Bueno, hay un problema muy común hoy en día, que los ladrones pueden robarse los carros cuando los carros tienen llave inteligente, nada más agarran la señal con un aparato que ellos tienen, se roban la señal y ya pueden robarse los vehículos. Así que ahora vamos a probar esta cajita que corta la señal y vamos a ver si funciona. Bueno amigos, ya estamos de regreso con un nuevo video y ahora vamos a probar esta caja. Esta caja se llama bloqueadora de señal para la llave inteligente, como esta llave para todos los carros que tienen llaves así de inteligente, que se prende el carro con botón, con un botón para encendido, así como este. Vamos a probar a ver si funciona, pero primero, antes que eso, les voy a mostrar un video, cómo es que ellos hacen para robar los carros con estas llaves. Vamos a verlo. Bueno, y esta es la manera como ellos lo hacen. Miren, son dos personas las que vienen al auto. Uno trae una como tipo computadora que toma la señal de tu llave que tienes en la casa. Tiene como una tipo antena y el otro tiene otra llave de la misma vehículo. Entonces, cuando ya toma la señal, programa la llave nueva y ya con eso pueden encender el carro. Y tan fácil como eso, se lo llevan y ya se roban el carro. Bueno, y por esa razón, vamos a probar con esta llave, vamos a probar la cajita, a ver si bloquea la señal para que nadie se robe el vehículo. Entonces, la vamos a poner adentro de la caja, aquí, y vamos a cerrar la caja, y vamos a prender el vehículo y vamos a ver si bloquea la señal. Vamos a ver. Y como pueden ver, no prende para nada. Ok, no estamos haciendo nada de trampa, así que vamos a sacar la llave, porque la llave está aquí, para aquellos que van a decir, no, 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 estás haciendo trampa. No, no, aquí está la llave, vamos a sacar la llave y vamos a ver si prende con la llave. Vamos a ver y vamos a probarla. Wow, así como pueden ver, funciona y funciona muy bien, así que está perfecta, bloquea la señal y así que si ustedes cuando llegan a su casa, guardan la llave en esta caja, va a bloquear la señal perfectamente y no se van a poder robar el auto. Y bueno, estas cajitas las venden en varios tamaños, les voy a poner el enlace de esta cajita y de otros más chicos. Para mí esta es perfecta porque tengo varias llaves y puedo ponerlo ahí, pero bueno, les voy a poner el enlace de varios tamaños. Todos los enlaces van a estar en la descripción del video, por si lo quieren conseguir. Si les gustó el video, por favor, denle un like, por favor. Si les gustó el contenido, por favor, suscríbanse para más videos como estos. Gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.